Hola a toda la comunidad de NSC a Spain y bienvenidos a una nueva entrevista en esta sección de nuestro canal de YouTube y podcast. Como sabéis, nos podéis encontrar en un montón de lugares de podcast. Estamos en Spreaker, en Google Podcast, en Spotify... Vamos, que hay unos cuantos de ellos. Y luego, si queréis visualizar la entrevista, porque tenéis más tiempo, nos podéis encontrar en el canal de YouTube como NSC a Spain. Y bueno, el invitado de hoy viene del ámbito del fútbol. Es un trotamundo, sí, un señor preparador físico. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Aceña. Ángel, bienvenido. Hola, buenas tardes, Ariel. Es un placer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Bien, muy bien. Pues la verdad es que trabajando mucho y, bueno, ilusionados con los retos que se nos presentan. La verdad es que nos están saliendo las cosas y, bueno, pues con ganas de que sigan saliendo. Aunque el fútbol, al final, ya sabes, cuando la pelotita entra todo va muy bien y cuando no entra, pues el mismo trabajo parece que no es todo tan bien. Hay que aprovechar que se está de racha y que luego, pues bueno, ahí también hay que saber capear el temporal en las malas rachas, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, yo normalmente presentaba a mis invitados y leía una larga lista de cosas que habían hecho en el currículum y por dónde habían estado y demás. Y digo, qué mejor que se presenten ellos mismos, ¿no? Que nos diga un poco, bueno, cómo ha llegado Ángel Aceña, dónde está ahora, ¿no? Qué estudió y en qué lugares ha trabajado. Y luego yo ya iré haciendo ahí algunas puntualizaciones. Así que te cedo la palabra de vuelta. Bueno, esto ya sabes que no me gusta, pero bueno, es un poco... Bueno, yo soy CAFID, bueno, antiguo licenciado en Ciencia de la Actividad y Física del Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Fui de la tercera promoción del 2000 al 2004, ya hace ya muchísimos años. Terminé la licenciatura y me especialicé en el... Fuimos la primera promoción del Máster de Preparación Física en Fútbol, de la Federación Española Fútbol, en 2004-2006. Bueno, ahí empecé un poco con el mundo de la preparación física. Empecé en el club de mi ciudad, Toledo. Después estuve en Talavera Fútbol Sala, que bueno, en esa época ya era división de plata, subdevisión, que bueno, ya era deporte profesional prácticamente. A continuación, bueno, empecé en clubes de tercera división, Club Deportivo Toledo, Tomeloso Club de Fútbol. Volví varios años después al Fútbol Sala también en segunda división, Manzanares, Valdepeñas, Fútbol Sala. Curse, entre medias, otro máster, un experto universitario en prevención y redactación de la Politécnica de Madrid. Y bueno, justo en ese máster, allá por el año 2013 creo que fue, me surgió la oportunidad de ir de prácticas al Sevilla Fútbol Club. Ya llevaba un bagaje de fútbol de tercera división, Fútbol Sala en segunda división, pues bastante importante, aunque no a nivel profesional. Y fue a raíz de esas prácticas donde, bueno, pues al año siguiente surgió la posibilidad de firmar como redactado del primer equipo en el Sevilla. Bueno, coincidí con grandísimos compañeros y ahora amigos como Moisés de Hoyos, Sergio Domínguez, Sergio Romero, que está ahora mismo aquí en Badajoz conmigo, Javi Olmo en Levante, Carlos Otero, Hugo Sánchez... Bueno, no sé, no me quiero olvidar de ninguno más. Pero bueno, un grupo de amigos y compañeros que al final, bueno, yo siempre digo que somos todos de la misma escuela y de ahí parte de nuestra filosofía de entrenamiento. En el Sevilla estuvimos, pues bueno, estuvimos prácticamente de dos a tres temporadas y en la tercera temporada, por motivos laborales personales, decido, bueno, rescindir y volver a mi plaza de profesor. Y bueno, fueron años preciosos donde, bueno, tuvimos todos los títulos, Europa League, final de Copa del Rey, finales de Supercopa de España, Supercopa Europa... Bueno, fueron unos años magníficos. Tras el periplo de mi época en Sevilla, pues me surge la oportunidad de trabajar con la Federación de Costa Rica para lo que fue la parte de preparación en el Mundial de Rusia, que para mí fue una experiencia... Bueno, al final es el sumum. Yo de pequeño veía los Mundiales de fútbol y soñaba algún día con, no sé, con poder ver uno y pues me presentó la posibilidad no de verlo, sino de vivir in situ, trabajar en él y disfrutarlo. O sea, prácticamente ser mundialista... Bueno, tengo la medalla del Mundial, así que eso nadie me lo quita ya. Después de la experiencia mundialista, pues bueno, me surge la posibilidad de ir a trabajar a Holanda, en Vitex, una experiencia muy cortita. Bueno, cuestiones del fútbol, que son también... Hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, después de este pequeño periodo, pues estoy unos meses dedicándome a mi docencia, profesor, docencia también de cursos, posgrados, etc. Y surge al año siguiente, en el 2019, pues la posibilidad de ir a Qatar. Y bueno, pues en Qatar es una experiencia diferente, donde estamos pues medio año y bueno, donde los resultados mandan y al final pues vas con un staff técnico en el que tú eres una pieza más y al final pues bueno, cuando se decide rescindir al técnico, pues todo el mundo va afuera. Bueno, me sirvió para... Bueno, luego hablaremos de ello pues para ver diferencias en la forma de entrenar, básicamente diferencias en la forma de vida. Después de Qatar, pues bueno, tengo un periclo ahí con la selección de Zambia para la Copa de África, que es el clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Estoy con ellos aproximadamente trabajando un mes en la Copa de África en el Cairo, en Egipto. Vuelvo para España y tengo una experiencia como preparador físico en CONAFE, con la Asociación de Futbolistas Españoles. La verdad es que guardo un grandísimo recuerdo, muchísimos amigos, compañeros del mundo del fútbol. Y bueno, justo en el momento de la pandemia, pues me surge la posibilidad de firmar por el club por excelencia de mi región, el Albacete Balompié, donde estoy por los últimos prácticamente dos meses y medio, que son los últimos doce partidos. Y bueno, cuyo objetivo es intentar mantener el equipo y al final, pues bueno, conseguimos lograr el objetivo no sin sufrir y penar en el último minuto, en el último partido de penalti. Y bueno, una experiencia también fabulosa, muy bonita. Y después de la experiencia de Albacete, pues me surge la posibilidad de venir a un proyecto, una categoría menor, segunda división B, pero con una infraestructura y unos medios de primera división. Entonces, bueno, pues nos embarcamos aquí en Badajoz, heredando el puesto de mi amigo y compañero Moisés de Ollo, que él recala en Leganés. Y bueno, aquí estamos, la verdad es que muy contentos. Y bueno, como te decía al principio, a día de hoy, pues habiendo cumplido los dos primeros objetivos, que es ascenso matemático a la Liga Pro, que es la liga que harán inmediatamente después de la segunda. Y bueno, y esperando y encarando con ilusión, pues la segunda fase y el playoff, a ver si llega y qué tal se da. Ah, seguro, seguro que va a llegar. Además, es haciendo un trabajo espectacular y si sigue la racha, seguro que lo vamos a poder ver. Y bueno, una de las primeras preguntas que te quería hacer iba en relación a todo esto, ¿no? Has estado trabajando en, si no he contado mal, unos cinco países y totalmente diferentes. No es que digas, no, he estado en Francia, en Alemania, en Países Bajos y tal, no. Es que te has ido a Zambia, te has ido a Catar, has estado en Sudamérica también. ¿Qué diferencias has visto principales a destacar, sobre todo en la preparación física en esos equipos? Porque supongo que en esos equipos habría un conjunto de profesionales de varios lugares y a la hora de tomar decisiones, ¿qué te encontrabas ahí? ¿Unas grandes diferencias a la hora de, no sé, por ejemplo, el trabajo en el campo, el trabajo de fuerza en el gimnasio? A ver, sobre todo, a nivel técnico, el futbolista europeo es el jugador más técnico por excelencia. Y a nivel táctico también, a nivel de inteligencia táctica y a nivel técnico es el jugador de más nivel. Evidentemente, también hay que ver el equipo en el que estás, pero por regla general, sí. A nivel físico, bueno, el jugador europeo también tiene una serie de características, sobre todo educado en unos hábitos, unos conocimientos heredados de los profesionales en los que trabaja día a día, la infraestructura de los propios clubes, que al fin y al cabo, aquí yo lo puedo ver, aquí en Badajoz todos controlan de dieta, están educados en hábitos de recuperación post-esfuerzo, en hábitos de entrenamiento de fuerza. Entonces, el jugador europeo tiene una ventaja con respecto a los otros. Entonces, el latinoamericano, bueno, estamos hablando de un entorno que es un mundial, donde son jugadores de cierto nivel internacional, y donde, bueno, también tienen esa educación y esos hábitos en cuanto a entrenamiento. Ya si pasamos al otro lado, hablando de una selección africana, pues todavía queda mucho. Ahí hay una laguna brutal en cuanto a filosofía, conocimientos, conocimientos en cuanto al entrenamiento específico, la preparación física en fútbol, muy grande. Es decir, va muchos años por detrás, pero bueno, al fin y al cabo también, a veces nos demandan de profesionales europeos para intentar esa labor formativa y esa labor de asesoramiento, pues para nutrirse de ello. Y en la otra vertiente, pues está el fútbol qatarí, donde, bueno, por la propia filosofía y su cultura, son jugadores donde nos gusta trabajar muy poco, donde el trabajo de todo lo que sea salirse del campo y un balón no nos gusta nada. Me costó muchísimo a la hora de la parte de preparación física, el entrenamiento fuera del campo, el entrenamiento de fuerza, que para mí el entrenamiento orientado de fuerza, orientado a la optimización, es decir, trabajo de potencia y a la prevención y reducción de lesiones, me costó muchísimo porque no lo cogían, no lo interpretaban como una parte más del entrenamiento. Entonces, pues sí, es verdad que hay una diferencia muy, muy grande y a mí en particular, pues a mí y a otros compañeros que han estado en estos países, nos costó muchísimo. Sí, no, me lo puedo imaginar y llegar allí y querer, obviamente, y sobre todo tú, con los resultados que has tenido, yo como jugador qatarí diría, joder, este algo sabe, hagámosle caso, ¿no? Imagínate que una persona con menor recorrido o con menores éxitos deportivos, pues lo tiene bastante peor en ese sentido. Sí, pero nos costaba muchísimo, no lo entendían. Además, allí teníamos un agravante, que es que entrenábamos, primero por el clima, entrenábamos por las tardes, a las 7 o 8 de la tarde, y luego por una cuestión de cultura. El qatarí, bueno, la persona de origen, en este caso arábigo, Arabia, Qatar, Emiratos, nos gusta vivir mucho de noche, me refiero a hacer muchas reuniones en familia, se acuestan a las 4 de la mañana, se levantan a la 1 del mediodía, es incompatible con los entrenamientos del fútbol profesional en Europa, que son entrenamientos de mañana, como un trabajo normal y corriente. Casi vida de youtuber, hace mucha calor allí igual durante el día. Sí, sí, eso claro, eso al final marcaba todo. Era, bueno, era un, no, a las 12, 11 de la mañana entrenar como en Europa era imposible, porque tenía 45 grados. Y luego también quería saber, que me genera mucha curiosidad con respecto a esa organización interna, porque pasaste por el Sevilla, ¿y cuántos profesionales estabais allí de preparadores físicos y redactadores juntos? ¿Erais seis o siete de vosotros? Allí teníamos, eran dos preparadores físicos del primer equipo, y luego éramos dos redactadores del primer equipo, cuatro, y bueno, luego teníamos pues redactadores de cantera que eran otros dos, y otros dos preparadores físicos que colaboraban de un entrenamiento físico de fuerza y otro encargado de preparadores físicos de categorías inferiores, que estábamos estrechamente colaborando con el primer equipo. Así que prácticamente éramos ocho preparadores físicos. Pues yo digo, ¿y ese nivel de especialización? Porque realmente es, yo creo que a lo que se dirige el fútbol profesional, ¿no? A tener especialistas de diferentes áreas y que luego trabajen de manera multidisciplinar. ¿Te lo has encontrado también en otros clubes donde has podido estar? Pues mira, ahora mismo aquí en Badajoz, como te decía al principio, es un club a día de hoy de segunda división B, pero en el que estamos cuatro preparadores físicos en el primer equipo solo. Estoy yo como preparador principal, luego el ayudante que se encarga de todo el análisis de GPS y ayudante, y luego tenemos los dos redactadores del primer equipo. Es decir que al final no tenemos que irnos a la superélite, también es algo extraño encontrarte ya no solo en segunda vez, sino en segunda tal cantidad de profesionales para hacer el trabajo tan especializado. Entonces, bueno, en otros clubes, por ejemplo, pues bueno, en Albacete éramos todos los que nos encargábamos, yo preparador físico y el ayudante que era el redactador. Bueno, eso suele ser lo normal. Es decir, dos por término medio suele ser lo normal, pero lo ideal es cuanto más gente, muchísimo mejor, porque al final es un trabajo superespecializado, es mucho volumen de trabajo, datos, mucho sobre todo. Yo creo que basta con preguntarle a cualquier entrenador que lleve gente, no tiene por qué ni siquiera ser del fútbol, si quieres llevar las cosas bien y hilar fino, te hacen falta recurso humano, porque si no es imposible, no das abasto y empiezas a decir, bueno, pues no puedo analizar de GPS, porque no tengo alguien que lo haga. Esto tampoco lo hago, porque si no, no puedo dedicarle tiempo al otro. Y al final haces lo que puedes con los recursos que tienes, ¿no? Es así. Y sobre todo porque dentro de un mismo microciclo, en la misma plantilla, tú tienes diferentes tipos de jugadores. Es decir, tienes los jugadores que habitualmente compiten más, aquellos jugadores que compiten menos, pero, es decir, dentro de una misma semana tienes que igualar cargas y hacer trabajos diferenciados. Entonces tienes los que han jugado más, los que juegan menos, los que han jugado pero no van a jugar, los que vienen sin jugar pero van a jugar al siguiente. Es decir, entonces tienes que adaptar y hacer entrenamientos, en muchos casos, inviolizados para igualar esas cargas, que al final la diferencia principal es el que compitan más o el que compitan menos. Y eso al final supone cerca del 50% de la carga de un microciclo completo lo supone la competición. Entonces es mucha carga de entrenamiento como para dejarla libre al vendrío y no intentar igualar entre todos. Totalmente. Y ahora, comparando un poco tu labor en el Badajoz con tu labor, por ejemplo, en el Sevilla, o en el Albacete, por ahí a lo mejor tenía algo más también de carga de partidos, no lo sé. Sí, es mucha, mucha. Para el rey o no. Pero, porque me preguntaban, ¿cómo planifican las semanas? Había mucha diferencia, se hacía todo en relación al partido y qué importancia también tenían esos bloques de entrenamiento de fuerza dentro de la semana de trabajo. Bueno, pues la verdad es que hay diferencias. Lo más parecido a Sevilla fue Albacete, donde tuvimos los últimos 12 partidos, ya sabéis, después de la pandemia, donde se jugaban partidos cada tres días y donde la congestión de competiciones fue la principal y mi única misión ahí en la evidencia científica, que ayudan a recuperar un postpartido y optimizar al máximo esos recursos. Y había poca, poca parte de optimización del microciclo porque la optimización te la da la propia competición. Nos sucedió más o menos lo mismo con el Sevilla en muchos momentos de la temporada. Teníamos Liga, Europa League, Champions League, Copa del Rey, que al final fueron años donde llegábamos siempre a las finales, ya que siempre estábamos metidos en todas las competiciones. Y, bueno, contabilizo que esos años, de media el equipo jugaba unos 65 partidos, que no son pocos. Entonces, bueno, en esos casos, si tienes que ir al fino, intentar, como dice la literatura, que la congestión de partidos incrementa el riesgo de lesión, aunque no afecta tanto al rendimiento en el partido, porque al final el jugador tiene una gran capacidad de autogestión de los esfuerzos. También la demanda física de un partido depende mucho de cuestiones técnico-tácticas, el estilo del juego del rival, cómo se da el partido. Es decir, son muchos condicionantes que a veces mediatizan mucho la exigencia física de un propio partido. Y este año en Badajoz, pues, bueno, tenemos al, bueno, disputar copa al rey, pero, bueno, caer eliminados, pues tenemos semanas naturales para poder planificar. Básicamente, nosotros lo basamos, bueno, mi filosofía es un poco parte de lo que es el microciclo estructurado y la periodización táctica. Básicamente, tenemos competición el domingo, entonces tenemos la parte de recovery el lunes con una recuperación activa para los que han participado más minutos, y una parte de compensación, como decía antes, para los que han participado con menos de 60 minutos para igualar carga. Tenemos la recuperación pasiva el martes, que sigue siendo el primer bloque de la semana, que es el de recovery. El segundo bloque, que es el de optimización, donde tenemos el miércoles, el día menos cuatro, y el jueves el menos tres, donde metemos el miércoles el bloque de fuerza y transferencias, y el jueves el bloque, pues, más de duración, más de espacios grandes, más altas intensidades, aeróbico, etcétera. Y el bloque de afinamiento, tapering, descarga y activación, que es el menos dos, que es el viernes, con tareas de velocidad, de finalización, y el día menos uno, que es un día de, sobre todo, muchísima descarga, tareas donde hay velocidad de reacción, activación neural, bueno, cuestiones técnico-tácticas de acciones de balón parado, estrategia, etcétera. Y el día de competición, que es el domingo. Entonces, sobre esa base, se estructuran los microciclos, porque, al fin y al cabo, es, al final, un deporte como el fútbol, siempre lo digo, de periodo competitivo largo y alta desidida competitiva, la estructura básica de periodización es el microciclo. Dentro del microciclo, sobre todo, puede haber pocas variaciones de carga, porque, al final, la literatura habla de que esa variación es siempre y cuando esté entre el 10 y el 15% de carga, entre una semana y otra, habrá menos riesgo de lesión muscular o lesión en las semanas subsiguientes. Entonces, intentamos eso. que sean lo bastante parecidas en cuanto a la dinámica de carga, para que no haya esos saltos repentinos, sobre todo en alta intensidad, en distancia sprint, que a veces es la métrica que más predispone a las lesiones musculares. Entonces, bueno, en esas líneas es como planificando. Y en esa línea también, digo yo, en categorías como la que estás ahora, pues como que da pie a tener una planificación más, digamos, estructurada, ¿no? Sí. porque si no estamos, bueno, y si se juega, que si no se juega, que si se pasa, claro, entonces así, en esas categorías, como que uno puede organizarse mejor y planificar. Sí, permite, pues bueno, desarrollar, es un microciclo estándar con una fase de recovery, una fase de optimización y una fase de activación, tapering, descarga. En microciclos cortos de tres días, pues tenía la fase recovery y la fase de activación, es decir, la fase de optimización no existía en el microciclo, te la daba la propia competición, por lo tanto, pues es una diferencia bastante grande. De que somos un país pequeño y los desplazamientos tampoco son tan grandes como puede ser a lo mejor en este país. Y en los equipos que has tenido, un calendario competitivo más estrecho, te centrabas también en esa parte de optimizar los procesos de recuperación con algunas estrategias. Tuviste siempre, porque entiendo que hay ciertas diferencias dependiendo del club donde estés, con respecto también a los recursos, ¿qué es lo que pudiste aplicar en base a lo que hay publicado? Pues para mí hay varias cosas que son esenciales y importantes y creo que son accesibles a cualquier club y una de ellas se ha visto que, bueno, la utilización de crioterapia para inversión en agua fría es una de las estrategias de más eficacia y más recomendadas por su utilidad. Eso está claro. Hace poco salió un metanálisis muy reciente, de hace una semana apenas, donde hablaba de lo mismo. Otra era, dentro de la recuperación activa, la utilización de un trabajo aeróbico en descarga, como puede ser en bicicleta estática, que es lo más adecuado. Entonces, esas dos. Todo el trabajo de liberación mediofacial para, bueno, trabajar sobre esa extensibilidad, esa ganancia de ron que a veces se pierde por el propio partido, también es otra cosa que es accesible y donde yo incidía muchísimo. Y luego, pues bueno, se había posibilidad de introducir y esto es importante porque, bueno, en otros clubes donde yo, a lo que te por ejemplo, yo llegué en el último momento de la temporada y si no está habituado ese tipo de trabajo es complicado. Es decir, meter el trabajo excéntrico, el día de recuperación, que a día de bien bajo lo estamos haciendo de forma habitual y con unos resultados, bueno, bastante, bastante, aunque las lesiones son multifactoriales, pero bueno, nuestra experiencia nos está diciendo que además el jugador, cuando es estímulo excéntrico, lo repite varias veces por el efecto adaptativo del que habla tanto Julio Tours, del entrenamiento excéntrico y cómo se adapta la estructura, nos está viniendo, bueno, el efecto que nos está teniendo es fabuloso y guiado sobre todo por lo que dice la literatura, que introducir un estímulo excéntrico el día por partido, el más uno, ayuda a que la CK no se incremente tanto y mejora toda la dinámica para llegar al siguiente partido con esos niveles bajos, a diferencia de meterlo un día en tres semanas, que lo que haría es si metes un buen estímulo excéntrico, incrementaría ese daño muscular de nuevo y posiblemente no llegáramos con niveles bajos al partido que es lo que nos interesa, pues para mí esas son básicas y luego pues la introducción de entrenamiento de fuerza de tren superior para incrementar los niveles de testosterona, que bueno, hay estudios poco incluyentes, pero sí hay algunos que dicen que hacer un buen entrenamiento de tren superior incrementa niveles de testosterona, baja el ratio de testosterona-cortisol, ayuda a los procesos anabólicos, bueno, al fin y al cabo entonces para mí esas son estrategias de recovery básicas y necesarias y luego pues bueno, tenemos aquí la posibilidad también de disponer de vibración mecánica para ayudar pues bueno a toda la osteogénesis, eliminación de lazo, etcétera, etcétera y bueno, para mí son unos pilares básicos para cumplir. Está genial porque el otro día lo estaba hablando con un compañero y cuando hablan de recovery enseguida es algo como relajante o el foam roller o el baño en agua fría que tampoco es tan relajante porque hay que meterse pero luego es lo que hablábamos, esa recuperación activa, ese trabajo excéntrico que dice la gente ¿cómo me voy a recuperar haciendo esto? Como que la lógica no choca, ¿verdad? Y luego fíjate que tú estás teniendo buenas experiencias y en la literatura van saliendo cositas e incluso con que lo leí no ha salido mucho tampoco pero de Blackflow Restriction también para la recuperación están viendo ahí algunas cositas interesantes. Sí, sí, eso bueno, se me había olvidado me hubiera gustado meterlo esta año hablamos de ello pero bueno, es pasito a pasito pero sí es verdad que también ha salido además un protocolo con, creo que hablamos del mismo futbolistas tunecinos y hablan de no sé si son 13 jugadores profesionales y básicamente el protocolo simplemente es restricción de flujo no sé si son 3 minutos y descanso 3 minutos no sé si son 3 o 4 veces y bueno, se ve que los niveles de fecal, daño muscular percibido se reducen drásticamente por lo tanto es otra más a introducir en todas estas medidas de recovery. Tal cual, tal cual. Y bueno, tampoco te quiero robar mucho tiempo que sé que estás estás ahí para que nos vea en YouTube lo tengo que corralado en el vestuario con la entrevista. de cara a los profesionales que nos están viendo futuros profesionales a mí siempre me gusta ir cerrando las entrevistas con algunas recomendaciones o consejos que nos puedas dar, ¿no? Entonces, el primero sería ¿qué consejo le darías a ese profesional que se quiere dedicar a la preparación física en el mundo del fútbol? Bueno, lo importante es sobre todo a nivel enfocar la vida en sí pues sobre todo que tenga muy claro lo que quiere y si su objetivo lo tiene claro que lo persiga como dice Will Smith en Busca la felicidad que para mí si tienes un objetivo claro te da lo mismo lo que dice la gente ve a por él y listo eso es la primera y luego a nivel más específico pues a nivel profesional intentar leer literatura de muy diferente ámbito al final tener una visión ecléctica y lo más abierta posible no cerrarte en una tendencia única exclusivamente sino tener opinión de diferentes tendencias leer mucho ser selectivo con las formaciones también ahora hay tú ya lo sabes muchísima demanda de formación y bueno pues hay que intentar ser selectivo y la formación de calidad y sobre todo no hacer formaciones por hacerlas sino al final intentar destacar en algo es decir que a uno cuando automáticamente salga su nombre le identifiquen automáticamente con algo fulanito le identifico con entrenamiento de recuperación recovery me enganito y eso al final ese elemento diferenciador es lo que a uno le va a dar ese valor añadido y lo que bueno le va a hacer destacar con respecto a los demás entonces un poco mis recomendaciones y luego con respecto por ejemplo a recomendaciones de lectura de formación donde te gusta acudir a ti vas a PubMed te gusta escuchar podcast no sé donde te formas tú o que o que recomiendas a la gente que lea por ahí ha salido algún libro últimamente que puede ser interesante también para recomendar hombre por supuesto en SCA que para mí es el sitio científico por excelencia y lo digo es así la realidad al final el sitio donde sabes que vas a leer ciencia de verdad y vas a ver cosas actualizadas es importante en SCA al final es un sitio un sitio obligado luego bueno yo como 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 criterio recordatorio tengo puesto alertas alertas de topics que a mí me interesan training load monitoring GPS injury prevention hamstring groin pain shocker entonces pues me van llegando de toda la base de datos recordatorios con los últimos paper y artículos y bueno pues ahí pues dentro del poco tiempo que tengo las voy metiendo todos en la carpeta de millones de paper que leeré algún algún día y bueno sobre todo pues también hay mucha 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 video entrevista en YouTube de temas que que me interesan últimamente bueno también le estoy dando al a todo el tema del exclusivamente relacionado con el fútbol sino el tema del coaching el tema de motivacional que creo que también es imprescindible y que creo que en determinado momento de nuestra vida pues vamos teniendo motivaciones diferentes y vamos enlazándonos a un lado y a otro exactamente de acuerdo y bueno en cuanto a libros pues el último bueno el último que me que me estaba leyendo precisamente no era del ámbito bueno estaba compaginando el de entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de Vadillo que buen libro ese es recordando y aclarando conceptos con uno que no tiene nada que ver que es uno de Albert Espinosa de los últimos que ha sacado que me parece brutal entonces bueno sobre todo es intentar también es para desconectar porque no me exigente tienes a veces yo ahora de hecho veo más cosas y veo más cosas menos relacionadas con el fútbol porque si no te absorbe completamente a nivel mental si sobre todo en esta época de pandemia que era trabajo trabajo absorber ciencias del deporte del fútbol y llega un momento que dices bueno me voy a poner Netflix voy a agarrar un libro diferente no quiero ver un albón no quiero ver una mancuerno no quiero saber nada una descripción buena y luego con respecto a lo de YouTube y la formación a mí yo eso digo a la gente que me sorprende que muchas veces algunos congresos un poco más viejos de hace 4 o 5 años liberan conferencias de investigadores punteros en sus temáticas y dices bueno pero que hace esto aquí gratis una hora y media de este tipo hablando así que buscar en YouTube porque yo soy de una época donde no teníamos internet y no teníamos nada y bueno hay ciertos canales que no estoy acostumbrado a utilizar pero que hay auténticas bueno auténtico oro en esos canales auténtico oro auténticas gangas y bueno cada vez más pues está más al alcance de todo si es lo que dices tú a veces te encuentras con cosas que dices Folin gratuito esto no tiene precio tal cual pues bueno Ángel muchísimas gracias por tu tiempo la verdad que te deseo lo mejor yo soy más de la Extremadura pero cualquier equipo extremeño que tenga éxito lo vamos a apoyar a muerte porque esa provincia que está abandonada de la mano de Dios que es hermosa necesitamos clubes en primera división así que ojalá que después de segunda me venga segunda y de segunda nos vayamos para arriba a competirle al Sevilla o a quien a quien se quiera pasar por aquí ojalá en eso estamos lo intentaremos pues bueno Ángel mucha suerte y seguimos hablando igualmente muchísimas gracias Daniel adiós chao